Te dijimos que vamos a aplicar de un pescado que come el zorro Miren amigo, es un robalo Es de este, miren Es de este, miren Un tremendo robalo Un tremendo robalo, miren ¿Y saben por qué? Porque se acuerdan la vez pasada que en un video dijimos que Ellos cuando se comen el pescado, se mueren entre ellos mismos Y este robalo, este robalo Se comió el zorro Pueden observar donde lo anda Aquí lo andan, miren Aquí anda el zorro metido Sería bueno que lo sacáramos El pescado ya no sirve Ya no sirve El robalo ya no sirve, miren Pero era un tremendo robalo, miren Ya no aguanta ni la sal, miren Miren como esta Es grande Gran robalo Gran robalo, miren Lástima que se desperdicio el animal Si Se desperdicio, miren Y Pero es un tremendo zorro que se ha comido Y es grande el zorro Es grande el zorro Mira el zorro como es Aquí lo anda bien metido Miren Miren como anda Ya Ya no sirve ni para la sal Ya no aguanta la sal La cantiola yumba 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 Si Lástima Es un tremendo robalo Es una lástima Es una lástima Que estos animales se Se pierdan Como le la El zorro El zorro Solo hay trozadas ¿Dónde? Ahí por aquí Vamos a Le vamos a picar Pienes del zorro Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Intentale cortar Allá No te vayas a espinar el zorro Ahí, ahí Es un gran zorro Hay uno que come a uno chiquito Ahí, ahí Ahí murieron los dos Goychen amigos Goychen Goychen Miren Que grande el zorro Goychen el tremendo zorro Que había comido Este tremendo robalo Miren lástima por el robalo y por el otro pescadito que murió sí, por el otro pescadito que murió lástima que el robalo se desperdició pero, ¿por qué no lo agarramos nosotros? la cantidad fue que el robalo le tiró al zorro andaba nadando y se lo comió y se murió el robalo aquí como está bien dice el dicho que está que dicen que el pescado más grande es el más pequeño pero la cantidad pero tal es que si había visto algo así no, la verdad no nunca había visto que un ¿cómo es? un zorro matara a otro pescado a otro pescado como la espina de este animal es sí no, y como también lo que pasa es que el zorro se infla y ellos ya ya no pueden sumirse para abajo quedan a flote y por eso es que se mueren sí, huevo sí como donde el pez de pesca agarra aire pues sí, agarra aire y él va para flotando y el pescado él anda sentado abajo ajá, y él anda sentado y ya después como también le molesta por las espinas y todo es una lástima casi si lo llevamos otro como anoche anoche un día antes todavía anoche estaba bueno pero ahorita ya no aguanta ni la sal ya no, ya yo pensé que estaba bueno los alianamos dije yo como es aquí estaba con este robalo la marea valía como unos 40 dólares 40 dólares 40 dólares valía este robalo aquí eso es lo que valía este animal porque está está grande vamos a botar el zorro adiós sosurro se fue miren lástima es una belleza miren es una belleza pero ya está ahogado bien ahogado ya está ahogado ya está ya no aguanta mira sal si ya no aguanta la cabeza se mira más o menos miren tremendo robalo lástima 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 con este robalo pon seguro la sopa este animal exagera si y también lo pagan bien aquí en Garitas Palmeras si la carta también es vendible este pescado es muy muy valioso la libra es vendible es bien vendible aquí en Garitas Palmeras si y la verdad como les digo amigo es una lástima a no me mira lástima ver ese pescado ahí desperdiciado puchicata por qué no la robamos nosotros así es es una lástima y ya no aguanta ya no lo podemos llevar porque no aguanta ni la sala no ya no miren ya no aguanta la salve aunque lo echemos ya no va a servir es una lástima y como les quiero decir amigos este quizá este animal mejor verá pegar un trasmayo cabal en una red que lo hubiera logrado una red o una simbra porque se verá logrado pero aquí ya no se logra ya no se logra el robalo lo botamos si lo botemos de todos modos pues si porque hay que lo coman los otros tiburones otros pescaditos que lo coman también porque ahí ya cuando le van a llegar pescado ya cuando él se vaya abriendo van a llegar otro pescado a comérselo a comérselo pero nosotros ya no lo logramos amigos es una lástima mire don robalo ve mire ve está grande mire chulada grande es como unas 15 libras si como unas 15 libras es el pesor de don robalo pero no sirve don robalo no sirve algunos amigos ya lo conocen allí si varios amigos ya lo conocen ya el pescado como se llama y muchos amigos pescan de esto también muchos amigos fíjate que aquí ha de ver pesca si ha de ver de este pescado lo único que no lo buscamos no lo buscamos pero si ha de ver bastante de este pescado hay muchos pescados de este vaya a un robalo miren hay que lo logren otro pescado miren chula de robalo y ahí andan otros miran allá los pescaditos ya andan los pescaditos ya para comerse no es una lástima a los hielos es una lástima amigos bueno y aquí nosotros andamos pescando encargamos unos pescaditos hay unos primeritos y otros pescaditos con las redes unas juguitas y siempre no olviden dejar su like su comentario suscribirse al canal tocar la campanita para que siga viendo videos así como este y videos de pesca y con este video los despedimos y los vemos hasta la próxima chula de robalo